Que se la sabe la canta y esto dice, si escucha, bubia, hay que ver No conozco a ella reserva, nunca he salido con un extraño Pero la noche está a reventar, por culpa de un pobo que ni soga Ella quiere beber, ella quiere bailar, no yo le ha dejado, no quiero olvidar Ella te entregó y el tipo le falló y por eso se va a lucar Ella quiere beber, ella quiere bailar, no yo le ha dejado, no quiero olvidar Ella te entregó y el tipo le falló y por eso se va a lucar Ella me mira desde lejos, bailando en un hilito de roteo Nunca he escuchado los concertos, los ojos siempre veo mi retejo Ella te falló, la creció no, se emborrachó, contigo se sacó Vente botella, champaña rosa, la bebecita me deseaba Una diapita ella me devoraba, y adentro tú que me enterraba Y yo te rico, baby, tu cuerpo se apodera de mí Bailando en una cama, mami, bailando toda la noche pa' mí, baby Ella quiere beber, ella quiere bailar, su novio la dejó y no quiero olvidar Ella te entregó y el tipo le falló y por eso se va a lucar Ella quiere beber, ella quiere bailar, su novio la dejó y no quiero olvidar Ella te entregó y el tipo le falló y por eso se va a lucar ¡A pura lluvia! ¡Muchas gracias, pasión! ¡A la gente de CERTV! ¡Feliz año nuevo! ¡2019! ¡Que olviden! ¡Este es tu combo, cabrón! Y ahora sí seguimos No, despedimos con este tema ¿Lo conocen? Muchísimas gracias a toda la gente por haber venido hoy a hacernos el aguante A toda la gente que día a día nos hizo crecer un montón A todas las provincias, Rosalta, Jujuy, a Motecaceros Corrientes No se olviden esta noche que vamos a estar en eclipse Y esto está así, escuchad ¡Cubia! Para las con el Paule Y el comito ¡Una cumbia! ¡Una cumbia! Para Carlitos No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenían como calentarse Lo siento por apenas concierte No quería la limpa Confieso que En medio de tu destino He conocido mucha gente La gente ya no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente La gente ya no es tan distante Las cosas cambian bastante Ha dejado la importancia Yo sé cómo pasó Sí, cómo pasó Sí, cómo pasó Pero tú tuv y sin Otro encuentro El hogar La verdad Lleva muy lejos ¡No Gott! Esa distancia que tenía, amor Ya les estaba amasándonos De eso está metido con vosotros Como los dos de relleno Un día que hay tener Para mi cadena y Viraya Para la familia de los músicos también ahí ¿Cómo dice? A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido conmigo Una misma que cuando te sentí sé Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar A nadie te dio cuenta lo que pasaba Te aprovecho cuando no estaba Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo contigo Y cuando ya me daba frío No sé cómo salió Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido mucha gente Saber que ya no soy amigo Pero tú estabas tan ausente Tan distante Las bodas también pasantes Has dejado de ir por tarde Yo sé cómo pasó Sí, cómo pasó Esa distancia que tenía amor No estaba en medio de tu 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 amor Y hay culpable aquí No estaba en negro Pero en negro Pero en negro Pero en negro Peor en negro ¡Los amigos!